A la noche ya vanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos en fin La cordura se ha reído de ti Ha, 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 ha sorprendido espiando Lo pesca con canto Es por ríos Por el mago del final La luna llena sobre París Ha transformado en obra de Anís Cuerva por los bares del boulevard Se ha alojado en un suyo estar Mientras se está cenando Junto a que se ha cenado Una cordura Con la quina panconella La luna llena sobre París Alcuna...